Cordial saludo, nos encontramos en esta rueda de prensa del Encuentro Atlético Fútbol Club versus Orso Marzo, correspondiente a la fecha 8 del torneo Betplay de Mayor. Nos acompaña el profesor Clodobaldo Poblino de Lima y el jugador Eder Andrés Valanta. Pregunta Juan Camilo Londoño de Radio Deportes Colombia para el profesor Clodobaldo. ¿Qué está pasando alrededor del equipo? ¿Por qué se le ha dificultado sumar día 3, profe? Y para el jugador, ¿qué zona se debe corregir? Para los próximos compromisos, ¿cuál ha sido el rival más difícil de este torneo Betplay de Mayor? Buenas tardes. Bueno, a tiempos estamos tratando como de saber o por qué. Cuando inició el torneo, vimos cosas muy interesantes, un equipo como el que proponía constantemente. Y en las fechas para acá, eso cambió mucho, jugando siempre con un atleta menos. Y en las fechas para acá, eso cambió mucho, jugando siempre con un partido atípico. Orso Marzo no salió a proponer, salió a esperar y nosotros no subimos como interpretar el juego. Y bueno, y si perdió. Bueno, yo creo que zonas no, yo creo que es de todos. Es algo que, como veníamos hablando en el grupo, el profe nos da todos los argumentos para salir a la cancha a demostrar. Y es algo que es de todos, no hacemos las cosas como se dice, como se deben hacer. Nos falta mucha actitud por momentos y yo creo que nosotros mismos le regalamos los goles al rival. ¿Cuál ha sido el rival más difícil del torneo Betplay de Mayor en su concepto? No, yo creo que, no, rival más difícil no, no, todos me han parecido iguales. Ya son cosas, como te dije, que ya más de nosotros, más de interpretar en momentos del juego, de pronto finalizar mejor, de defender mejor y es eso. Pregunta del periodista Carlos Llanos de Impacto Deportivo. Profe Clodoaldo, ¿se siente eliminado de este primer semestre del torneo Betplay de Mayor? Y para el jugador, ¿qué fue lo más difícil de este partido del día de hoy ante Orso Marzo? Eliminado, ya no estamos, por increíble que parezca. La imagen de otros torneos para classificar son 24 puntos, dependiendo, 21. Y podemos ainda llegar a esa cantidad de puntos, claro. Toca ganar los partidos, algo que hay costado, porque sumamos apenas dos puntos, no tenemos victoria. Antes tenía argumentos que llegábamos, generábamos y no ejecutábamos bien. Hoy ya no tenemos ese volumen ofensivo. Y todo lleva a pensar que no es como sonar. Pero nada como un día após el otro. De nuestra parte vamos seguir dando conceitos, entrenando. Y los jugadores dentro de la cancha esperamos que sepa asimilar a lo que pasamos para que vengan los resultados positivos. Yo creo que lo más difícil por ahí fue saber cómo interpretar los momentos en que íbamos a atacar. Y no lo hicimos bien. Como es el profe, estábamos sin ideas. Y eso fue lo más complejo que pasó hoy. Agradecerle al profesor Clodoaldo Poblino de Lima y a Andrés Valanta por acompañarnos en esta rueda de prensa. Muchas gracias.